Con los gritos de viva en los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, viva Morelos, viva José Fortís de Domínguez, viva Allende, viva Aldama, Matamoros, Guerrero, nuestra independencia nacional, viva México, así como viva Campeche, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas encabezó la ceremonia del 205 aniversario del inicio de la independencia de México. Tras recibir la bandera por parte de la alcaldesa, Ana Marta Escalante Castillo Moreno Cárdenas, vitoró a los héroes que nos dieron patria, hundeó la bandera mexicana e hizo tañer la campana réplica de dolores a 700 de campechanos que se concentraron en los bajos del Palacio de Gobierno. Campechanos, viva los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, viva Morelos, viva José Fortís de Domínguez, viva Allende, viva Aldama, viva Matamoros, viva Guerrero, viva nuestra independencia nacional, vivan nuestras instituciones, vivan nuestras fuerzas armadas, viva México, viva Campeche, viva México, viva Campeche, viva México. En su primera ceremonia del grito de independencia, el mandatario estatal estuvo acompañado de su esposa, Cristel Castañón de Moreno, de su hijo Alejandro, invitados especiales que escucharon la lectura del acta de independencia a cargo del secretario del Ayuntamiento de Campeche, Carlos Moreno Hernández, y disfrutaron del videomapping que reflejaba en el rostro de los héroes de la patria. Como parte del espectáculo musical, los campechanos bailaron con la sonora Margarita, y disfrutaron de la música de la banda El Récord. Señoras y señores, con ustedes, ¡vamos al recodo de Don Cruz Lizárraga! Hoy me reclamaron por venir a verte No creen que vuelva por aquí, jamás Para esta y más información visita www.infomedia.mx